Música Hay un equipo que está acá que cuando más lo necesitas, estés donde estés vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo Yo soy de ese equipo Asegurate en la segunda Donde lo primero, sos vos Grupo Asegurador, la segunda La agroclimatología es una ciencia que permite estudiar la influencia entre el clima y la producción A continuación, un informe del Servicio Meteorológico Nacional acerca de las perspectivas agroclimáticas en el área rural de la Argentina Durante la primavera, los vientos polares moderarán su vigor al mismo tiempo que la corriente de Malvinas retrocederá pero el Pacífico Ecuatorial sufrirá un enfriamiento temporario reduciendo las lluvias e incrementando el riesgo de las heladas entre comienzos y mediados de la estación Así lo estima el Servicio Meteorológico Nacional en sus perspectivas agroclimáticas para la primavera 2022 El informe agrega que Bolivia, el oeste del Paraguay, el NOA, el oeste de la región del Chaco observarán un comienzo de la temporada de lluvias normal a levemente superior a lo normal con riesgos de tormentas severas con granizo, vientos y aguaceros torrenciales En tanto, hacia el inicio de la estación podrían ocurrir heladas tardías En cuanto a Cuyo y el oeste de la región pampeana se observarán precipitaciones algo inferiores a lo normal con alto riesgo de heladas tardías Al inicio de la estación, las zonas serranas y cordilleranas continuarán observando fuertes nevadas El este del Paraguay, el este de la región del Chaco el nordeste de la región pampeana, la Mesopotamia, el sur de Brasil y el Uruguay observarán precipitaciones superiores al promedio con eventos de tormentas mientras que los riesgos de heladas se mantendrán altos hasta mediados de la estación En tanto, el extremo sur de la Mesopotamia, el sur del Uruguay y el sudeste de la región pampeana observarán precipitaciones algo inferiores al promedio mientras que los riesgos de heladas se mantendrán altos hasta mediados de la estación Hacia el final de la estación, al producirse el solsticio de verano cabe esperar una segunda pausa temporaria en las precipitaciones que se extendería sobre fines de 2022 y comienzos de 2023